Acaba de ocurrir algo que en un principio se creía imposible. SpaceX consiguió un logro increíble. Define sin exagerar el futuro de la humanidad. El ser humano siempre ha intentado llegar más allá. Hace miles de años, con la invención de la rueda, comenzamos un viaje de exploración. Viaje que nos permite ver las estrellas como algo cada vez menos inalcanzable. Hace años, la humanidad alucinaba cohetes y viajes espaciales. Imaginándose que para estos días, viajar a través del espacio sería cosa de todos los días. Lamentablemente, no fue así. Aunque regularmente se lanzan cohetes, ya sea para posicionar satélites en órbita, suministrar la central espacial internacional, o enviar algún robot a un planeta lejano, estos lanzamientos ocurren cada mucho tiempo. En un principio, esto es así porque los lanzamientos son tremendamente costosos. Cuando un cohete despega para posicionar un satélite o cualquiera de los anteriores, luego de enviar el paquete, el cohete es desechado, dejándose en muchos casos caer al mar. Esto quiere decir que cada vez que se realiza un nuevo despegue, se tiene que volver a construir un cohete, para nuevamente ser desechado. Hace tiempo que se intenta, en vez de desecharlos, reutilizarlos. El problema es que para esto, luego de su lanzamiento, deberían volver a la Tierra y aterrizar. Lo que resulta impensadamente complejo. La empresa SpaceX de Elon Musk hace 15 años que trabaja con esta idea. Hace unos meses, luego de muchos ensayos y errores, lograron hacer aterrizar uno de estos cohetes luego de ser utilizado. El cohete Falcon 9 fue una noticia que recorrió el mundo, pero aún faltaba la verdadera prueba. ¿Realmente este cohete podría volver a funcionar? Hoy, hace unas horas, hubo un nuevo lanzamiento. SpaceX lanzó su cohete reutilizado. Este despegó correctamente, se elevó, posicionó el satélite que llevaba. Y finalmente, ante la mirada nerviosa de todos, Falcon 9 logró cumplir la meta que llevaba SpaceX desde hace 15 años. Aterrizó. Este es el primer cohete del mundo en despegar, aterrizar, volver a despegar, volver a aterrizar, y ahora estar a la espera de un próximo despegue. Esto tiene gigantescas implicaciones. Por supuesto, da la posibilidad a muchos más despegues. Ya se deshicieron del gasto más costoso. Rehacer todo el cohete cada vez. Esto abre el camino a una exploración espacial más real y constante. Los costos se abaratarán a tal punto que incluso se prevé la idea de turismo espacial. Para tener una idea real de lo que esto significa, podemos compararlo con viajar en avión. Imaginemos que cada avión, al llegar a su destino, es destruido. Y que para viajar nuevamente, habría que fabricar otro completamente nuevo. Y así, cada vez. Por supuesto, este inmenso gasto se vería reflejado en el costo del pasaje. Repartiéndose entre los pasajeros el costo de un nuevo avión. Ahora, con los aviones reutilizables, ese costo se reduce muchísimo. Y los viajes en avión son cosa de todos los días. Este es un día histórico. Definitivamente acelerará la exploración espacial. Un gran paso hacia los confines del universo. Si te gusta la ciencia, el conocimiento y las curiosidades, suscríbete a usted hasta aquí. Subimos videos todos los días.